El tema, hace unos días aquí en el programa le pusimos las imágenes de una discusión entre José Manuel Figueroa y su exnovia en la que se alegaba supuestamente que él la había golpeado. Bueno, no solo eso, sino que la ex de José Manuel lo acusó supuestamente de deberle un dinero y de ser mantenido. Pues, ¿qué creen que él la acaba de demandar? Y aquí le vamos a tener todos los detalles de lo que alega y que nos cuenta su propio abogado defensor. ¿Has dejado de humillarme? Este golpe ya me lo hiciste a los 10 minutos de haber llegado. Farina Chaparro acusó a José Manuel Figueroa de supuestamente haberle causado una lesión en el cuello y violentarla. Hablamos con el abogado del cantante. Tenemos que partir de si realmente hay indicios de que él la violentaba. Un indicio no puede ser un video donde yo acuso o señalo a alguien. Eso se tiene que perfeccionar y si lo existe, el señor José Manuel Figueroa tendrá que pagar. Ya iniciaron un proceso legal en contra de la modelo que asegura fue pareja del intérprete por casi un año. El hostigamiento que recibía era por manipulaciones que realizaba ella y que estamos precisándole a la fiscalía. Posteriormente se vuelven amenazas de causarle un daño, de arruinar su lanzamiento del material musical, de acudir a los medios a decirle que él es un golpeador o lo que sea para causar un impacto. Después de eso se convierte en extorsión porque requería ciertas cantidades que están documentadas a cambio de que no acudiría. El hecho de que él haya aportado, haya pagado o haya cedido cantidades de dinero no quiere decir que le correspondía una pensión a la señorita Chaparro. Además de lo anterior, el litigante de la firma Fortaleza Abogados dijo que José Manuel buscará comprobar de qué manera fue afectado por Farina. Es un hecho que él va a tener una repercusión económica, le pueden cancelar presentaciones, puede disminuir la influencia que iba a tener este álbum y lo vamos a cuantificar. Él está consternado, él mismo sabe cómo José Manuel Figueroa, un hombre fornido, de rancho a caballo, cómo va a ser violentado. Entonces lo único que pedimos a la fiscalía y a los jueces en su momento es que se haga con equidad en las partes. Hasta el momento he tenido con este asunto solo cuatro temas donde el hombre es el que es violentado y todos han sido demostrados y han procedido. Para hoy día, Karina Monroy, Noticias Telemundo. Gracias Karina y fíjense que a solo horas de que el abogado de José Manuel dijera esas cosas o testimonio, la revista TV Notas sacó un artículo en el que muestra unas fotos de José Manuel pues besando a otra chica, a una conductora de televisión llamada Marie Claire Harp y pues bueno. Ahí están esas imágenes, pero según también TV Notas, Farina Chaparro, que es la exnovia, habría descubierto entonces que José Manuel tendría un romance y que le engañaba y a lo mejor por eso se desató todas esas discusiones y esa pelea que ha terminado ahora por lo que se ve en los tribunales. Oye, pero qué mala suerte tiene José Manuel, ¿no? Termina peleándose con todas las novias, ¿no? Y todas lo acusan de violencia doméstica o... Digo, no todas, pero algunas, ¿sí? Y famosas y usted sabe quiénes son, o sea, es una verdadera realidad. Bueno.